Aplausos Todo el horror de tu condena vida Yo en un sentia mismo me pedí Para vivirlo casi Tu pena de saber lo que vale tu amor Puede cuando el vicio de mi te alejó Llanto, que es un canto por ti Con destino de flor, perfumar y morir Novia mía, se reviene vencido al coche La plegaria de mi corazón Mira, hoy la tarde es feliz Y el cielo se desangra por ti Novia mía, se reviene vencido al coche Y sufrida y buena Y en aquel instante comprendí Todo el horror de tu condena vida Yo en un sentia mismo me pedí Para vivir así Tu pena de saber lo que vale tu amor Puede cuando el vicio de mi te alejó Llanto, que es un canto por ti Con destino de flor, perfumar y morir Novia mía, se reviene vencido al coche Novia mía, se reviene vencido al coche La plegaria de mi corazón Mira, hoy la tarde es feliz Y el cielo se desangra por ti Novia mía, se reviene vencido al coche Novia mía, se reviene vencido al coche Novia mía, se reviene vencido al coche